Para nada. He propuesto a mucha gente. Habiendo nombrado a todas estas personas, usted entiende que no tienen responsabilidad por los hechos que practicaron en Petrobras? Ninguna responsabilidad. Ninguna. Desde entonces, Lula ha estado esperando la sentencia de Moro. Brasil, mientras tanto, ha vivido otro gran escándalo político. Esta vez, contra el actual presidente Michel Temer, denunciado por corrupción pasiva y quien se defendió de las acusaciones y acusó a sus enemigos políticos de usar esta estrategia judicial para paralizar el país. Para CNN, Francho Barón, Río de Janeiro. Durante esta mañana vamos a profundizar en este tema sobre Lula. Esta es la primera sentencia de cinco procesos judiciales que tiene abiertos en Brasil el expresidente. En los otros cuatro, enfrenta acusaciones de corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y organización delictiva. No se descartan nuevas condenas que pueden comunicar aún más la situación del expresidente, quien buscaba presentarse como candidato presidencial en las elecciones del año próximo. Como era de esperarse, las reacciones en las calles fueron mixtas. Estas son algunas. No creo que haya una razón para la sentencia. No me parece que debió haber sido sentenciado. Esto no ha llegado ni muy tarde ni muy temprano. Creo que el juez Sergio Moro fue muy inteligente al escribir esa sentencia. No importa qué tan importante seas tú, la ley está para todos. Tienes que cumplir la ley. Si Lula hizo algo mal, y así parece ser, él tiene que pagar por esos crímenes. Yo no creo en el tipo de justicia que el juez Sergio Moro practica. Él escoge a la gente, él tiene sus preferencias políticas. Él no le presta atención a la evidencia. Estaremos atentos a esta noticia, les repito, y en la próxima hora tendremos un analista para ayudarnos a entender qué significa para Lula estos problemas judiciales. Pero hablamos ahora del presidente estadounidense, Donald Trump, se encuentra en París. Gracias. Gracias. Gracias.